Piratas y Taika Waititi, cuanto más lo pienso, más sentido tiene. Hoy mismo, día 3 de marzo, se estrena en HBO Max España la nueva serie producida y dirigida por Taika Waititi. Está escrita por David Jenkins, que también ha sido creador y escritor de People of Earth. En esta serie no solamente tendremos al director Taika Waititi firmando dos de estos episodios, sino que además tendremos una participación española. El director Nacho Vigalondo firmará tres episodios en esta nueva serie de HBO Max. Uno de sus últimos trabajos fue Colossal, una película que a mí me gustó muchísimo. Y si lo piensas, la verdad es que pegan el uno con el otro. Taika y Nacho Vigalondo tienen un sentido del humor muy parecido. Como podéis imaginaros, Taika Waititi se encuentra como pez en el agua en esta nueva serie, nueva comedia, con capítulos cortos. Esta primera temporada tendrá 10 episodios y hoy se estrenan los tres primeros. Las emisiones son un poco raras, así que voy a intentar decirlas bien. El próximo jueves, día 10 de marzo, se estrenarán los tres siguientes capítulos. El siguiente jueves, día 17, se estrenarán dos capítulos más. Y el último jueves, el día 24, se estrenarán los dos últimos capítulos. ¡Ay, qué complicado todo! En el reparto de esta nueva serie de comedia os vais a encontrar con caras muy familiares. Empezando por nuestro protagonista, Steed, protagonizado por Rice Darby. Tendremos un elenco de actores muy variopintos, no todos ellos dedicados exclusivamente a la comedia y que formarán un reparto muy diverso e interesante. Veremos a Ewan Bremner, Christian Nair, que seguro que le conoceréis por ser Hodor, Vico Ortiz, Joel Fry, Nathan Fowd, Leslie Jones y el mismísimo Taika Waititi interpretando a Barba Negra. Pese a que Taika Waititi se siente muy cómodo dentro de este tipo de comedia, el concepto de esta historia es todo lo contrario, un pez fuera del agua. Nuestro protagonista, Steed, es un hombre de la alta sociedad con familia que lo abandona todo para convertirse en pirata. Llevado por la monotonía, construye un barco y se hace con una tripulación. Eso sí, no tiene mucha madera de pirata. Esto hará que nos encontremos con situaciones divertidas acompañados de esta tripulación que tampoco es que sea la mejor del mundo y que además creen que su capitán no es muy digno de llevar ese título. Todo se complicará cuando se encuentren con el mismísimo Barba Negra. He podido ver los cinco primeros capítulos y os puedo contar que este sentido del humor se parece mucho a lo que hacemos en las sombras. Es una parodia de la figura del pirata con este hombre que se encuentra totalmente descolocado en este mundo, que no tiene ni idea de cómo llevar un barco. Y por supuesto seguiremos los desastres y las aventuras de esta tripulación tan peculiar. Algunas de las secuencias que he visto en estos capítulos estaban todavía por terminar, por lo que he visto los entresijos de esos efectos visuales y creo que funcionan bastante bien. Cuando están las escenas terminadas se integran muy bien. El vestuario es de admirar y me ha sorprendido encontrarme con un Taika Waititi interpretando un personaje que en un principio se aleja bastante de lo que vemos habitualmente cuando él está interpretando. Verle como Barba Negra es toda una sorpresa y un soplo de aire fresco dentro de los papeles que nos ha dejado su carrera interpretativa. El humor de esta serie, Nuestra bandera significa muerte, es muy neutro, no es nada ofensivo, no vais a encontraros con cosas muy fuertes. Es prácticamente una serie que podría ser para todos los públicos si no fuera por ciertos momentos violentos que salpican algunos de los capítulos y que, bueno, pues tampoco son nada del otro mundo, pero que tampoco son aptos para niños, ya me entendéis. Me he encontrado con una narración muy agradable, con unos capítulos que se dejan ver muy bien. Y lo dicho, un sentido del humor que no es nada ofensivo. Este tipo de humor os va a recordar mucho a lo que hacemos en las sombras, pero también lo podríamos relacionar sin ninguna duda con el humor que vemos en Piratas del Caribe. Películas que están pensadas para que sean un poco para todos los públicos y que podemos entender que estas situaciones entre piratas son graciosas, pero que no van a saltarse ningún límite del humor. Destacaría, por ejemplo, el trabajo de Vico Ortiz, actor de género fluido y que en este caso trabaja muy bien, integrando ese inglés con el español. Me gusta mucho su personaje y creo que tiene mucho potencial. También veremos a la mano derecha de Barba Negra, interpretado por Conn O'Neill, que hemos visto también en la película de Batman, y que aportará también un punto de vista un poco más cercano a lo que es un pirata de verdad. Lo único que he notado es que me ha faltado un poquito de mala baba, sinceramente, y un poco más de comedia de situación, comedia slapstick. Creo que habría funcionado dentro de esta serie que tiene un presupuesto aceptable, pero que se nota que tampoco es muy abundante. Una comedia agradable para pasar el rato, para disfrutar del trabajo de estos actores buenísimos y siempre dentro de este humor para todos los públicos. No sé si han sido un poco las expectativas de que esperaba una serie un poco más gamberra, pero me ha dejado un poco decepcionada en ese sentido. Es una serie que se disfruta, sí, que se ve tranquilamente, pero que tampoco requiere ni te ofrece esa carcajada que estaba esperando o esperaba de este trabajo de Taika Waititi. Repito que solo he visto la mitad de esta primera temporada. Me faltarían por ver esos cinco últimos capítulos que quizás se desarrollen con otro tono o veamos un final mucho más épico e interesante. Ya lo veremos. Pero hasta ahora lo que he visto es una serie de comedia muy agradable y que ofrece entretenimiento, pero no mucho más allá. No sería muy justo calificar con Nota numérica una serie que he visto solamente hasta la mitad, pero he de decir que sí que espero que esos cinco últimos capítulos mejoren y nos traigan algo un poquito más interesante, porque sí, es una serie agradable, pero se queda un pelín corta en intenciones. Aún así, me gusta el concepto, me gusta lo que hace Taika aquí, sobre todo en trabajo interpretativo. Me ha gustado mucho su papel de barba negra, por lo menos lo que he visto hasta ahora. Y creo que el trabajo de estos buenos actores hace que la serie se lleve muy bien. Pero más allá de eso, la impresión es que será una serie que pasará sin pena ni gloria, como algo anecdótico, divertido, sí, pero no mucho más allá. Así que por favor, si este fin de semana veis los tres primeros capítulos, dejadme aquí abajo vuestra opinión sobre esta nueva serie producida por Taika. Decidme qué es lo que más os ha gustado de estos tres capítulos, qué es lo que menos, no sé, contadme un poco. También me han llamado la atención esos títulos integrados dentro de las localizaciones y de el decorado, algo que ya hizo James Gunn con su escuadrón suicida que vimos el verano pasado. Dato curioso, parece que eso se está poniendo de moda y funciona bastante bien en este tipo de géneros de comedia, pero a la que, en mi opinión, le falta un poquito de acción, de slapstick y de comedia de situación, y con un pelín más de ritmo. Y cuando termine la temporada y veamos esos diez capítulos, podemos comentarla ya sea aquí o en mi canal de Twitch, que ya sabéis que tenéis directos todas las semanas. Os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo. Y si quieres colaborar un poquito más, puedes hacerte miembro dándole al botón unirse, que aparece por ahí abajo. Os dejo por aquí algunos vídeos que puede que os interesen y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón e disfrutad del cine. Chao.